Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Que tal, que tal gentita, espero que todos estén muy bien Hoy día voy a comprar una consola que le tengo mucho, mucho cariño Que marcó mi vida realmente, es una de las primeras consolas de Nintendo La Nintendo NES o Nintendo, tiene varios nombres realmente Aquí en Japón se le llama Family Computer o simplemente Famicom Vamos a ir a diferentes tiendas, vamos a ver los precios en la actualidad en Japón 2021 Y bueno, vamos a buscar uno bueno, bonito, barato Y tal vez esté con caja, quién sabe Vamos, vamos gente, estoy emocionado, este video lo quería hacer hace mucho tiempo Jaja, vamos He venido a la Hard Off Hard Off es una tienda que vende cosas de segunda mano Como esta consola es realmente antigua, retro, ya no vende, ¿no? Nuevo Así que el único lugar que lo podemos conseguir es en una tienda de segunda mano Vamos a visitar dos, tres tiendas Ya estoy dentro de Hard Off He venido a buscar el Famicom Estoy en la zona Yang Les explico la zona Yang rapidito Por ejemplo, acá hay un Playstation que está con este cartelito de Yanku Son productos sin caja, más barato Que algunos han sido probados y algunos no Por ejemplo, acá dice Gemu de Kimasta O sea que esto está funcionando, ¿no? Pero que no tiene garantía, ¿no? Y algunos productos, por ejemplo, aquí ven Hay controles, cables, que no han sido probados, ¿no? Así que te arriesgas a comprar esto, ¿no? Vamos a buscar, a ver dónde está el Famicom Estos son los Famicom que he encontrado, miren Aquí en Japón se llama Family Computer Miren cómo está, está bien feíto, ¿no? 110 yenes, un dólar Ahí otra vez, un dólar también 110 yenes, 110 yenes Pero uno viene sin nada, ¿no? No tiene cable, nada Los cables es lo más difícil de conseguir, ¿no? Miren, acá hay una réplica Famicom está escrito 1100 yenes Este está mejor, miren Viene con cable, todo Solamente le falta su cable de RCA Cable de video 1100 yenes Unos 10 dólares Este está bueno, ¿no? Y también hay otras réplicas chinas, ¿no? Play Computer está escrito Por eso es la palanca del PlayStation Bueno, más adelante si quieren que Testemos también Consolas chinas Puede ser, ¿no? Bueno, voy a buscar gentita Al toque En esas cajas ¿Ven? Aquí tal vez haya los cables, ¿no? Las palancas Viene sin nada, ¿no? Son productos YAN también Que no están testados Vamos a buscarlo al toque Y vamos a tratar de armarlo, pues Vamos a ver si encontramos los cables Estos cables Esto es una consola gentita del 83 Casi 40 años Es difícil encontrar Esto iba así, creo Ahí está Aquí va la otra Las entradas Ah, es un poco complicado, ¿no? Acá también tiene que haber un conector Para conectar las Los comandos, ¿no? Lo veo difícil, ¿no? En otras tiendas lo venden ya completo, ¿no? Ah, miren esta pistola para PlayStation Está en los casos Aquí hay una palanca del Famicom Super Famicom Super Nintendo Estas consolas son tan viejas Que es difícil conseguir los cables, ¿no? Aquí va un tipo AC, dice Un cargador Este también es tipo antena, ¿no? Miren, ve No hay Está buscando Aquí también tengo que buscarlo La entrada para poner los comandos Miren, ve Las palancas Sí lo he encontrado Los controles 110 yenes Un dólar está baratazo, ¿no? Está nuevo, miren Bueno Vamos a otra tienda, ¿no? No hay cable, gentita Aparte, esta consola no está testada, ¿no? O sea, puede ser que no funcione también, ¿no? Aquí van los cassettes, miren Un dólar, miren Me la juego, me arriesgo Puede ser para otro video que me arriesgue Ya, gentita, comprando este tipo de consolas Ya aunque no está probado, ¿no? Aquí hay algunos juegos, miren Cassettes, cartuchos De la Family Computer De la Famico, miren Caballero Zodiaco por un dólar 1984, ¿eh, gentita? ¿Se ve o no se ve? Ay, ay, ay Pasó más de 40 Casi 40 años Supercampeones Capitán Tsubasa Ah, hay juegos, ¿eh? Un dólar, un dólar No hemos encontrado ningún producto en caja, ¿no? Todo suelto Y encima no ha estado ni siquiera embolsado en plástico O sea que es un producto que no garantiza nada, ¿no? Ahorita vamos a ir a otra tienda He venido a la segunda tienda La tienda se llama Pip Up Vamos a chequear A ver si encontramos La Famicom Ahí viene un chiquito Me quiere quitar el juego Y, oh, asondío Que se fue, se asustó Fuera de acá, dice Hay una Famicom en caja Está buena Está con todo, con todo Está nuevo, ¿no? Por 4.950 yenes Unos 48 dólares más o menos, ¿no? Está buena, miren, gentita La primera que veo en caja Ahí está ¿Qué les parece? Family Computer Esta consola tiene Va a cumplir 40 años, gentita Y se conserva, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Tiene todo, 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 miren Adaptador, entradas para televisión Este es con tipo antena, ¿no? Este no tiene la entrada RCA de video Y aquí al costado hay un Super Nintendo, ¿ves? Ah, está bueno también, ¿ves? 5.500 Está funcionando Unos 53, 54 dólares Está bueno, miren Más adelante puede ser Si les gusta ver más videos de consolas Probando consolas en Japón Ya dejen en los comentarios Y aquí abajo están los juegos, miren Ah, este ya vale un poquito más caro ¿No? Recuerdan que allá estaba 100 yenes Doctor Mario, 300 yenes Este vale 400 ¿Qué es este? King Kong, dice Dos Cuatro, tres, cinco dólares los juegos Anda, ve Este es Soccer Está bueno También hay de 100 yenes Pero no tiene ese sticker, no, ve Pinball, dice Vamos a pensarlo, gentita El único que hay Vamos a jugar Bomberon un ratito Mientras tanto He encontrado otras marcas Miren, que han querido copiar a la Family Computer A la Famicom FC Home 88 Más barato, miren 1.500 yenes Acá hay otra, ve Game Computer, dice Por 1.500 yenes Es igualito, ¿no? A la Famicom Aquí hay otra también Famicom 4 Igualito, igualito, miren Igualito a la consola Por 2.000 yenes No, 20 dólares Puede ser, ¿no? Es igualito, amigos Lee también los cassette Tiene juegos internos Creo que voy a comprar esto, amigos Por 4.950 yenes Unos 48 dólares Pero vamos a seguir buscando ya Esta me ha convencido Está en buen estado Y es la original de la Nintendo, ¿no? No hay, este... Productos Yang, ¿no? Todo es lo que está funcionando solamente También hay, ¿no? Computadoras Monitores Cámaras Laptops Hay de todo, ¿no? Hay bastante Nintendo 64, ¿no? Hay otro tipo de consola también Aquí está el Play 1, ¿ve? Play 1 Aquí está el Play 3 Aquí hay para jugar Nintendo 64 Mario Bros, ¿ve? Ah Mario Tennis Bueno, esto ya será en otros videos ya Puede ser probando, ¿no? Otro tipo de consola Las más baratas Uy, miren, ¿ve? Acá hay un accesorio de la Sega Sega Saturn Está un monstruo, ¿eh? He venido a otra tienda Otro Hard Off Pero este se ve un poquito más grande, parece Vamos a chequearla Vamos a seguir buscando nuestra Famicom, a ver Aquí hay más variedad, amigos He encontrado, miren, la Famicom Por 5.500 yenes 1.54 dólares Y está nueva Viene con su adaptador Con sus cables, ¿no? Antena, todo ya listo Comandos Encaja Encaja más garantía, pues, ¿no? Encaja Símbolo que lo han cuidado bien Todo A la hora que lo vendes también Ya no lo vendes tan barato también, ¿no? Están todos los juegos, miren Aquí está más cuidado, ¿no? 500 yenes 5 dólares Hay bastantes consolas en caja, amigos Que me ha llamado la atención Ahí está la Super Nintendo también, ¿ve? 5.500 yenes 1.53, 1.54 dólares También hay, ¿verdad? Nintendo 64 Por 4.400 yenes 1.43 dólares Pero no tiene caja, ¿no? Aquí también hay un Famicom Tiene sus comandos Este está en la zona Yang, ¿no? O sea que no es garantía que Que funcione, ¿no? Solamente falta el adaptador y la antena 1.100 yenes Unos 10 dólares Puede ser esta, ¿no? Para probar, mamá Vamos a ver si encontramos adaptador, ¿ya? Y la antena He encontrado unos juegos Retro que antes jugábamos Este es el Final Fantasy Ah Este cuesta más carito, ¿ve? 1.100 yenes Unos 10 dólares Y acá está el doble dragón Este sí vale un montón, ¿ve? 3.850 Unos 37 dólares Este es una reliquia, ¿ya? Bueno Aquí he encontrado el adaptador Vale 550 yenes Unos 5 dólares Solamente me faltaría esta antena En otra tienda la vi que había esto 500 yenes, creo, ¿no? Y me ahorro un billetón Pero por esta, ¿no? Pero esta no me garantiza Que esté funcionando, ¿no? 1.100 yenes Unos 10 dólares Esta tienda está más surtida Gentita, miren Hay Wii Bastantes consolas De Play 1 Play 2 Play 3 Bastantes accesorios, ¿ve? De la Playstation De la Nintendo Ah, ve Acá de Nintendo Switch Un comando para el Mario Kart Betimón, ¿no? Está locazo Para bicicleta también De la Playstation Puede ser para probar Estos periféricos, ¿no? Esta tienda Sí me ha vacilado Me ha vacilado esta tienda Vamos a ir a una tienda más Y vamos a chequear Si hay más variedad Menos precio, ¿ya? Amigos, he venido A la cuarta tienda Otro hard-off Esperemos aquí encontrar Un Famicom barato, ¿no? Ya como que me estoy desanimando Porque no hay muchos juegos Los más populares Son muy caros Cuestan más que la consola Inclusive Vamos a ver, vamos a ver, ¿ya? Estamos dentro del hard-off Esta tienda es la más pobre, amigos Miren Hay un Famicom Pero no tiene ni caja, nada, ¿no? Ni los cables, nada 5.500 yenes Unos 54 dólares Del año 93, dice Pero sin nada, ¿no? Muy caro, ¿no? Mismo precio que las otras tiendas Pero este no tiene ni caja Hay algunas consolas, ¿no? Pero Vamos a ver los juegos Vamos a ver los juegos He separado algunos juegos Miren el precio Gentita Rockman 6 1650 yenes Unos 16 dólares Rockman 3 11 dólares Rockman 4 880 yenes 8 dólares Final Fantasy También está 8 dólares 880 Batalla en la ciudad Battle City Y aquí, miren 11 dólares Metal Gear También vale 11 dólares Dragon Ball Z 880 Unos 8 dólares Los juegos cuestan más caros Que la consola, ¿no? Porque son retro, ¿no? Ya no hay, ¿no? Aquí en esta vitrina, gentita Está el tesoro, miren Así, macho Miren este precio, gentita 4.400 4.400 Hitler no Fukatsu La resurrección de Hitler ¿No? Comando biónico sería en español 4.400 El precio de la consola También hay Donkey Kong Aquí, no sé si se verá Ahí se ve el mono Donkey Kong por 4.400 Unos 43 dólares ¿Tú eres loco? Atrás también hay un Mario Todo esto vale 4.000 yenes 40 dólares Aquí hay otro, miren Cazafantasmas 5.500 Y atrás hay uno más caro 16.500 yenes Unos 160 dólares Metal Storm Se llama Metal Storm Miércoles Tan caro, gentita Más caro Eso vale 3 Famicom Originales El de atrás Metal Storm Carote Me ha decepcionado esta tienda ¿Cómo va a doler tan caro? 54 dólares Sin caja encima Lo único que está bueno Es que tiene bastante juego ¿No? Y ahora ¿Qué hacemos? Estaba buscando por internet También una Famicom Son esos precios Como ustedes vieron En la tienda De 50 a 100 dólares Todavía está carito Con cajita Todo Casi Casi Compro esa Que estaba en la zona Yang Que estaba a 1.000 yenes Y por ahí encontré Un cable de 500 y 500 Después le pregunto Bien al japonés Y me dice Pero esta consola Tiene más de 35 años No vas a poder Conectarle Una televisor nueva O sea Esas digitales Vas a tener que comprar Una análoga Esa potona Ya me desanimé Creo que en la actualidad No conviene comprar Porque ya no salen juegos Y los juegos Más populares Los más chéveres Por ejemplo Contra Donkey Kong Mario Bros Cuestan hasta más caro Que la consola Y no me conviene Pero vamos a hacer Algo más chévere El próximo video Así que suscríbete al canal No te pierdas El próximo video Yo no me puedo quedar Con la pica De querer jugar Mi Mario Bros Mi Donkey Kong Mi Bomberman Mi Rockman La próxima La vamos a solucionar Si o si Y es un gasto Que conviene Me conviene Y yo voy a estar contento Porque bueno No te pierdas el próximo video Ha llegado una cajita Gentita Llegó la sorpresa Ay, ay, ay Por fin llegaste Bueno Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Bueno Vamos a proceder A abrir la cajita Está escrito Mire Nintendo Classic Mini Family Computer Chau 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 Chau